Don Rubén Tampoleo, de inmediato volvemos contigo. Rubén, hemos recuperado la comunicación que se había entorpido justo cuando nos ibas a dar importantísimos e interesantísimos detalles acerca de un informe con datos de la OCDE. Cuéntanos que nos has dejado, como decía aquella, en un membrete. Sí, disculpadme, a ver si habrá suerte. Estaba comentando las últimas estadísticas de la OCDE en la que nos dicen que el salario medio de los españoles se ha reducido en comparación a los últimos 20 años. Es decir, que hace 20 años el salario medio en España estaba más alto de lo que está ahora. Entonces, lo que nos dicen todos estos datos es que el conjunto de los españoles está perdiendo una enorme cantidad de poder adquisitivo y que, sin embargo, en el conjunto de países de la OCDE este salario medio ha subido un 16%. Entonces, las políticas que promueve Podemos en sus diferentes variantes son políticas económicas fracasadas. España, ni siquiera en el marco del euro y en el marco de la economía de la Unión Europea, está avanzando y está haciendo mejorar el conjunto de la economía de los españoles. Y algunas de las medidas, como la subida del salario mínimo interprofesional, lo que hacen es que, como las pequeñas y medianas empresas no se lo pueden permitir, que la economía sumergida incluso aumente a través de diferentes mecanismos, como contratos a jornada parcial y que haya partes que se pagan en B, y cuestiones que lo que hacen es que empobrecen a los españoles en esta semana, en la que, además, que eso sí que se está comentando mucho, la luz está adquiriendo ya unos límites, la factura en el número de megavatios hora, que está adquiriendo unos límites verdaderamente horribles. Entonces, lo que hace falta en España es un pacto de Estado a nivel económico que acabe con esta devaluación de las condiciones de vida del conjunto de los españoles. Los ejemplos que habéis puesto de medidas peregrinas, desde luego, no tienen nada que ver con la urgencia del conjunto de la sociedad española de mejorar en su capacidad de poder adquisitivo, en su capacidad de vida y en sus condiciones de vida. Al margen de que, me imagino que algunas de estas iniciativas serán claramente inconstitucionales, porque, ¿cómo se va a determinar que un trabajador de tu empresa está mirando con ojos picarones a una trabajadora? Es decir, es anticiparse a la comisión de un presunto delito, ¿no? Bueno, eso recordemos, por ejemplo, en Más Madrid, en el Grupo Municipal del Ayuntamiento de Madrid, que hubo lo que fue una purga con una denuncia un tanto extraña, ¿no? En el Grupo Municipal del Ayuntamiento de Madrid. Lo que permite estas cosas es que haya enfrentamientos entre las personas que no son en nada deseables. El enfrentamiento tiene que venir hacia los poderes que no están rindiendo como debieran de rendir. Esta semana, en la que también, además de Podemos, es verdaderamente escandaloso el nombramiento del señor Carmona a razón de medio millón de euros al año manteniendo el carnet del Partido Socialista. ¿Qué clase de lucha obrera es esa con unos sindicatos que están total y absolutamente silenciados, total y absolutamente callados? En este momento en el que se ve y se ejemplifica que el futuro de la sociedad española, de cada persona, lo que está haciendo es retroceder. Estamos en una situación en la que, como si siguiéramos así, nos podrían incluso echar del euro. Entonces, todas estas medidas peregrinas de ver que si hay acoso en un determinado lugar o de ahora avanzar en el bienestar de los animales, que a mí no me parece mal, pues no es en lo que debieran de estar centrados ahora mismo. En una semana también, lo que tendría que haber hecho Podemos es haber condenado con claridad el acoso, el ataque y los golpes y posible violación o presunta violación que sufrió una simpatizante de Vox en Cataluña. Esas son las cosas que hay que condenar con claridad. Y España lo que necesita es dejar de retroceder, como estas estadísticas claras que evidencian que en los últimos 20 años hemos retrocedido. Necesitamos avanzar y para eso hacen falta medidas estructurales, hacen falta grandes pactos y hace falta trabajar seriamente con el acuerdo, con el acuerdo también de los representantes de las empresas. Recordemos también que en las últimas semanas lo que han hecho ha sido dejar al margen a la patronal. Pues eso también lo que hace es ir en la dirección contraria a lo que se necesita. Y en el mismo día, por cierto, aprovechamos para recordarlo, en que ha sido condenado a prisión el secretario de organización de Podemos por patear a un policía. Pero bueno, Rubén, ¿tú crees que los ciudadanos son conscientes de que cuando las necesidades más urgentes son llegar a fin de mes, es solucionar el problema de la factura de la luz, el del desempleo, el de los bajos salarios, el de los elevados impuestos, se dan cuenta de que tenemos un gobierno que se dedica a legislar cosas de estas, de cómo cuidar mejor a las mascotas o cómo evitar que miren de manera libidinosa a los compañeros de trabajo y que sean las empresas los que deben actuar de sheriff? Esta persona ha sido condenada por el Tribunal Supremo. Entonces, no es precisamente tampoco una condena ligera, y que ha sido el número tres de Podemos, una de las personas de máxima responsabilidad como secretario de organización. Alberto Rodríguez, secretario de organización, correcto, sí. Secretario de organización, condenado por el Tribunal Supremo. Pues el problema está en que si hemos hablado de que otras semanas las ayudas a La Palma eran solo 10 millones y ahora lo ha tenido que rectificar con un plan para toda la isla, pues a los medios de comunicación afines han dado 115 millones de euros. Y con los sindicatos absolutamente controlados pues es muy difícil que la sociedad española tenga una reacción clara como es la que tendría que haber desde diferentes sectores de la sociedad y con la patronal dejando una postura clara y con las asociaciones de autónomos que también son muy importantes, las deberían involucrar en hacer un gran plan a diez años vista, mientras que han aprobado unos presupuestos por parte del Gobierno, todavía no, ahora tendrán que pasar el trámite en las Cortes en las que efectivamente reparten y se reparten entre ellos una serie de chiringuitos y de prebendas para poder ganar las próximas elecciones pero con un escenario de ingresos que va a ser muy difícil que se pueda dar en el año 2022. Pues nosotros por lo menos estaremos aquí para recordar cuáles son esos temas importantes a los que el Gobierno parece no prestar atención mientras señalamos esas otras cosas que no parecen las más indicadas en este momento. Don Rubén Tamboleo, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias, buenas noches. Un saludo. Pedro Luis, le habíamos interrumpido justamente...